Pero es turno amigos de hablarte los pesos pesados, pues resulta que el joven saltillense Jorge Isidro Gómez Dávila dejará a las Águilas del América para fichar con el Celaya FC y brillar en la Liga de Expansión MX. ¡Qué Messi ni qué nada! Ahí sí sueltan patadas. Y es que el saltillense, pese a que estuvo cerca de debutar con el primer equipo de las Águiluchas, que dirige Fernando Ortiz, la directiva decidió mandarlo a la expansión para que se curta, para que sepa lo que es la vida y posteriormente regrese al nido más emplumado que nunca y listo para romper la Liga MX.